¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marjorie? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Vamos a hablar. Permiso. Permiso. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo creo que es como una alergia. ¿Y ya fuiste a algún médico que te revisa? Eso puede ser peligroso. Pues ya, sí, en tratamiento. ¿Y la conducción cómo salió? ¿Te enfermaste allá o realmente lograste sacar eso? Hablé a medias, pero en la noche me puse peor. Creo que el aire acondicionado como que no me va muy bien. Ay, Marjorie, qué mal. Oye, preguntarte con todo respeto. Chicos, me voy, me voy porque tengo un evento con Matías y hoy sí estoy súper mega apurada y no veo para dónde voy. ¿Cómo estás? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Nosotros te quedamos. Marjorie, ¿cómo está Mati? Súper bien, mi amor. Voy a un evento con él y voy a llegar en la rayita. Así que perdón, perdón, perdón. Oye, Marjorie, no sé si tuviste la oportunidad de ver las declaraciones de... ¿Cómo dicen las declaraciones de Valeria Marín? ¿Qué piensas de eso? Digo, es la primera vez que se meten esto. Realmente hice un llamado, una petición te hizo. ¿Qué piensas de eso, Marjorie? No veo. Ahí va volviendo, ahí va volviendo. No voy a caer como Ale, pobrecita, que se dio tremendo golpe. No, pero ya se... Ella venía con él. Ay, mi amor. Cuidado, cuidado. ¿Por qué crees que Julián permita que su pareja hable de la situación, Marjorie? Es un tema difícil, Marjorie, pero sí hubo reacciones después de... Es que dice que no aporta nada a Julián. Me dice justo en el seno y todavía estoy sensible a aguas, perdón. Sí, dice entender que no da pensión Julián y Julián dice que le siguen despontando. Cierto o falso? Lo que nos quieras decir, compartir. Que le agradezco mucho que siempre estén pendientes. De verdad, no puedo hablar. ¿Pasará algo, Marjorie? Estoy muda. Pero ese con tu silencio, a lo mejor, vas a entender que Julián tiene razón. Ustedes digan y piensen lo que quieran. Mi vida es muy diferente a lo que ustedes digan. La verdad. ¿En algún punto que puedan conciliar algo, por lo menos? Aunque puede ser con abogados. Cuidado, se pegan, chicos. Cuidado, ahí tú. Permiso, chicos, de verdad, voy súper apurada. Perdón, 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 perdón. ¿Qué mensaje le darías a Valeria, Marjorie, de mujer a mujer? ¿Algún mensaje para Julián, Marjorie? Marjorie, dices que se cayó todo. Eso es lo que quieres creer tú y lo que quieres dar a entender tú. A veces el silencio es la mejor respuesta, mami. Oye, Marjorie, para ti dices que no toman tu versión. Hay un momento de acuerdo con la buena situación. No, eso es lo que quieren ustedes para seguir el escándalo. ¿Pudiste los mensajes, por lo menos, lo que pusieron ambas? No, amor, tengo muchas cosas interesantes de mi vida como para leer eso. ¿Puede el mensaje de Lili? Perdón, chicos, perdón, 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 perdón. ¿Qué eventos tienes con tu hijo, Marjorie? Tengo algo deportivo, justamente, y si no llego, ahí sí me va a colgar. No veo. Perdón, no veo, no veo. Gracias, Marjorie. Gracias, Marjorie. Gracias, Marjorie. Gracias por ver el video.